Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo una lectura para tu signo, para la primera, la segunda, perdón, quincena de enero 2021. Mi nombre es Carolina de Soteric Tarot y Escuela de Brujas. Y como digo, es una lectura mega general, con lo cual puede ser que muchos de ustedes, Scorpio, se identifiquen con lo que vamos a leer, como puede ser que muchos otros de ustedes no lo harán. Vamos a empezar viendo un poco qué pasa con Scorpio en cuanto al trabajo y a la economía en esta segunda quincena de enero 2021. ¿Qué pasa con Scorpio en esta segunda quincena de enero? ¿Cómo van a estar tus energías, Scorpio, en cuanto a la economía y al trabajo y al dinero? Bien. Bueno, Scorpio, esta segunda quincena es como que vas a estar empezando este tiempo con una gran seguridad y una gran confianza sobre lo que vos estás haciendo, sobre los proyectos que tenés. Es como que estás con una gran determinación, una gran decisión de ir hacia adelante en busca de concretar tus objetivos. Veo que también es un tiempo en el que te estás fortaleciendo mucho en cuanto al valor de lo que vos haces y en cuanto a tu economía. Estás pudiendo tal vez empezar a sentir que hay cosas que se empiezan como a acomodar. Y estás pudiendo ver un poco los frutos. Veo que igual es como que todavía venís arrastrando un poco de melancolía o angustia porque todavía no terminás de sentir que recibís todo lo que vos esperás. Es como si vos dijeras, bueno, voy creciendo, voy creciendo, pero hay cosas que todavía no las siento que sean del todo justas, del todo correctas. ¿No es cierto? Como todavía no veo todo eso que yo siento que me merezco por todo el esfuerzo que yo hago. Entonces esto hace que por momentos tu compromiso con esos cambios y con esa fortaleza renovadora sea un poco inestable. Como que puede ser que por momentos te sientas que no tenés mucha seguridad en los avances que vas haciendo. Como si tuvieras miedo de que por ahí hoy das un paso firme y mañana eso ya no estuviera y ese suelo se tambaleara permanentemente. Pero es un momento para que hagas un sacrificio extra, para que puedas realmente sacar un poco tu economía y tu trabajo de ese lugar tal vez de inestabilidad del cual vos todavía tenés miedo. Yo veo que es un momento para que equilibres la balanza, para que pongas todo tu empeño en eso que vos haces, en dar lo mejor de vos para que puedas también recibir lo mejor de afuera. Es un tiempo para equilibrar y es un tiempo para aprender también a comunicar tal vez de nuevas maneras el servicio o lo que vos estás ofreciendo o lo que vos haces a nivel laboral. Te veo como que vas a estar encontrando fortaleza y seguridad para defender tus proyectos y tus planes. Por más que vos sientas que por momentos se te viene como todo en contra, vas a encontrar esa vara con la cual sostenerte parado, parada, firme, para luchar por tus metas y tus objetivos en este tiempo. Bien, vamos a ver entonces qué pasa con Scorpio y el mundo de las emociones. Las emociones, el amor en esta segunda quincena de enero, Scorpio y las emociones en esta segunda quincena del mes de enero, 2021. Bien, vamos a ver cómo va a estar el mundo emocional. Bueno, Scorpio, un poco las cartas dicen que estás en un momento de mucha indecisión y de inseguridad. Probablemente si estás en una relación puede ser que estés sintiendo mucho como la inseguridad, no estar seguro o segura de que si es esto lo que querés o si es así como está sucediendo. A veces pasa que el tiempo nos va llevando como puestos y no tenemos mucho tiempo a veces para reflexionar si realmente el camino que estamos recorriendo es el que queremos. Si yo veo mucha dualidad, veo mucha dualidad, veo dudas, veo como una sensación de no saber bien si lo que estás viviendo es realmente lo que vos querés y lo que vos esperás para tu vida. Veo que hay mucha desconfianza en este vínculo, hay mucha sensación como de estar todo el tiempo pendiente de lo que por ahí el otro está haciendo, diciendo, puede ser viceversa también, que sientas que el otro tiene mucha desconfianza sobre vos. Y es como que hay una sensación todo el tiempo de que, bueno, no sé si el otro me dice la verdad, si me está mintiendo, si hace lo que dice que hace o no, si se ve con alguien más. Veo mucha desconfianza, mucho ese miedo a que el otro tal vez nos esté, como la imagen bien lo muestra, acuchillando un poco por la espalda, ¿no es cierto? Veo ahí como mucha inseguridad, veo que esta inseguridad hace que los momentos que comparten no los puedan disfrutar tanto, no los puedan disfrutar tanto porque, claro, entre que hay muchas dudas, no se sabe bien si realmente esto es lo que quieren, lo que querés, no estás muy seguro vos de llevar adelante este vínculo, ¿sí? O si estás conociendo a alguien y hay tanta desconfianza reinando. Algo como que uno siente un suelo muy pantanoso, eso hace que el tiempo que pasan juntos tal vez no sea un tiempo donde vos sentís que realmente podés darlo todo o recibís todo, donde sentís que podés compartir, que podés liberar, que podés hablar con soltura, ¿no es cierto? Como que podés contar con el otro. Hay ahí como una cosa que está trabando el vínculo cuando se manifiesta, ¿no es cierto? Y lo que veo mucho es que probablemente tu idea, tu pensamiento, te esté llevando más por el rumbo de pensar en, bueno, tal vez esto sea tiempo de dejarlo atrás, ¿no es cierto? Y empezar algo nuevo, algo de cero, porque es como que cuando ya uno siente que el terreno está tan sucio, a veces es difícil poder proyectarse, poder esperar realmente cosas positivas y productivas. Y un poco esta carta lo que nos marca es que empezamos a mirar hacia el horizonte pensando ya en renovar nuestro camino, empezar algo de nuevo, algo de cero, ¿sí? Dejando como el peso, la carga, la mochila de lo que veníamos trayendo, ¿no es cierto? Y veo que es como que este tiempo vas a tomarte vos un espacio personal para trabajar tal vez más vos en tu confianza y en tu seguridad personal. Trabajar más en afianzarte, en saber lo que vos realmente valés, ¿sí? Y como este vínculo se ha tornado por ahí un poco tóxico y entonces puede ser que vos ahora necesites fortalecerte de nuevo para ir en busca de lo nuevo, ¿no es cierto? Las cartas dicen que acá va a haber un final, ¿sí? Llega un final, llega una muerte, ¿sí? Llega un momento donde vas a poder entender realmente que hay cosas que ya tenés que dejar atrás para darle paso a lo nuevo, darle paso a la transformación, paso al cambio, a la regeneración, ¿sí? En pos de tu estabilidad y tu equilibrio emocional. Bien, vamos a ver entonces un mensaje del oráculo para Scorpio, para esta segunda quincena de enero 2021. Un mensaje que te da este oráculo maravilloso, Scorpio, para esta segunda quincena de enero 2021. Vamos a ver, un mensajito del oráculo, entonces, para Scorpio. Bien, princesa del náutilo, intenso crecimiento personal. Bien, como decíamos recién, este va a ser un momento, Scorpio, donde vas a empezar a vislumbrar realmente que tenés que empezar a tomar conciencia de tu valor, tomar conciencia de lo que realmente sos, tomar conciencia de lo que vos querés. Es como que veo que ya hay emociones y hay relaciones y vínculos que ya vos no vas a estar aceptando más. Hay cosas que por ahí venís un poco soportando, cosas que por ahí sentís injustas, o cosas que no te dan seguridad y tranquilidad, te están metiendo mucho en un plano y en un terreno de la desconfianza. Y es como que estás en un momento de realmente decir, no, tengo que tomar conciencia de lo que yo soy, de lo que valgo, de lo que quiero para mí. Es un tiempo de un intenso crecimiento personal. Y también esto lo vas a enfocar en el ambiente laboral, porque vas a empezar a poder, como dije antes, tomar ese bastón y pararte firme, a pesar de todas las circunstancias que puedan venir por encima tuyo. Es como que yo te veo que vas a juntar el valor, coraje, para defender realmente lo que querés, lo que sentís, lo que pensás. Y como dice esta carta, es un gran momento para que crezcas a nivel persona. Bien, te dejo, Scorpio, entonces este mensaje para la segunda etapa de enero 2021. Desde ya te agradezco que me des la manito arriba y te suscribas a mi canal para futuros videos con más info sobre tu signo.